Los datos de los integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que cuentan con órdenes de aprehensión fueron subidos a la Plataforma México para su localización, así lo informó el Fiscal General de Justicia de Oaxaca, Joaquín Carrillo Ruiz. Detalló que esta medida permitirá buscar a los inculpados en todo el país para ubicarlos y proceder a la detención correspondiente. Además, informó que ya fueron identificados los responsables de los actos vandálicos registrados el sábado 14 de noviembre en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde el Magisterio oaxaqueño se manifestó en rechazo a la reforma educativa. Ante ello, advirtió que habrá cero tolerancia para el Magisterio oaxaqueño, afirmando que si alguien realiza pintas o quebranta la ley durante las manifestaciones, deberán asumir las consecuencias.